Si tú quieres bailar Un arte intenta Si tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a salir de aquí Si quieres seguir a buscar Quiero mandar Y hay un loco que tengo que hacer contigo Chibi chibi chapa chapa Lumi lumi luma luma Chico mi lumi lumi Buh 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 Chibi chibi chapa chapa Lumi lumi luma luma Buh 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 Buuuu Si tú quieres bailar Te vas a salir de aquí Y hay un loco que changing Vamos a cantar A〜ORA Chibi chibi chapa chapa Lumi lumi luma Buh 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 Chibi chibi chapa chapa Lumi lumi luma luma Más que corren, doble, doble, doble Chiqui, chiqui, chapa, chapa, doble, doble Laba, laba, mástica, doble, doble, doble Tú quieres bailar, no es un artín, no es un artín, no es un artín Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero cantar, cuidar, albereta toda mi vida La mujer, ella me dijo Quiero solar, la hermana que tengo de sererek ¿Puedes cantar? Yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Contigo a mi mamá, que diga tu mamá Quédate, quédate, veníte a mi casa, te voy a ir con tu mente, vamos a cantar ahora. ¡Gracias por ver el video!